¡Hey mi gente! ¿Qué tal? Esto es CarloTV Y estuvimos en Krispy Kreme Comiéndonos unas donas muy muy buenas Las mejores creo del país, también mundial Y después de comer estuvimos en mi segunda entrevista Así que disfrúense este vlog Espero que les guste, ya ustedes saben Bueno mi gente, aquí ya nos encontramos Aquí estamos pidiendo Pidí un sabor de variado, una docena de 350 Ahí vemos los diferentes precios Ahí están mi gente Aquí vemos a los chicos que están preparando ya mis donas Y mi gente, aquí vemos las donas Se ve bien rica, vamos a disfrutarla Vamos allá mi gente Miren eso Igual Ya estamos aquí Ya casi vamos a empezar con la entrevista Estamos esperando a Angel, la de la familia A que traiga su cámara para ya empezar la entrevista Vamos a ver que tal Mi gente ya ustedes saben, no se la pierdan Ya casi estamos empezando Miren suertecillo ahí Y ya todos saben, estamos aquí Miren a Angel ahí mi gente Vamos a hacerle una entrevista a Cali Si no responde como le llamo de un micrófonazo Está coidito tú, Angel, va un paginacio No, 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 no vamos a poner rebajar Prontamente estamos rebajando Para la gente que no cree en eso Entonces estamos aquí atrás de cámara Tras la entrevista Ya Angel están preparando su cámara Y ya se les sabe Casi estamos dándole comienzo a la entrevista Que también, olvídese de eso De todo el rular y de la familia musical Activo también la gente mía de Desglosando y Movimiento La gente que no ven en la noticia Y todo ese tipo de cosas Señores, hoy estamos aquí con un invitado Un amigo mío Se llama Carlos TV Carlos TV porque también tiene un canal De YouTube Ustedes ven, él le hace blog Un tipo de blog así Baina turística Qué sé yo Qué gente de esta gente que están en YouTube Explícate qué es lo que busca lo que Verdad Claro, un Luisito comunica Hacemos esos contenidos Y ahora vayan a comunicar así también Como Luisito ¿Cuál es el nombre de tu, mi original? El nombre de mi original es... Un caso Un caso Un solo Un oso ¿Y cómo lo lidiaste? ¿Ese cómo lidiaste? No, y como me va a tener un chance ¿Te di un chance a ti? Sí ¿Y por qué? Pues tú serías dichoso ¿No te muerto? No, no me ha muerto Me dijo Váyanse para sus casas, niño Ah, pero que tú andabas con un coro No, yo andaba con un amigo mío Y nos dieron el chance Sí, porque cualquiera que te ve Tú pareces un chamaquito ¿Cuántos años tú tienes? ¿Y qué tú piensas de Adolfo Lora? Esos muchachones también Tienen que tomar Aide, me hago una Adolfo Lora Cuidado No, no Lo que pasa es que Adolfo Lora He hecho de Carlos Durán Y algo más, ¿no? Terminamos la entrevista aquí Con la familia Ya ustedes saben Espero que hayan disfrutado detrás de cámara Nos vemos en el próximo video Ya ustedes saben No olviden suscribirse Darle like Y compartirlo con todo el mundo Nos vemos en el próximo vlog Bye Bye